¡Están apuntando un alto! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, vencio! ¡Esto la agarró desde el barro! ¡Espera bien, espera bien! ¡Gracias! ¡Ya está! Le vas a dar la policía a los culos. Si te hacen la propuesta de que le den la policía, te vas a apretar a admitir que le decimos. ¡Ah! 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 ¡Qué alegría! ¡Ajá! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Este toma donde la puta los ojos! ¡Ajá! ¡Vaya el chaval! ¡Lo la sacanada! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya. ¡Vaya, vaya, va! ¡Vaya, vaya! ¡Sí! ¡Siii! ¡Oye! ¡Sumbo! ¡Gatanazón! ¡Oye! ¡Está el carro del gordo! ¡Señó atacando el gordo! ¡Opa! ¡Opa! ¡Sí! ¡Aquí es gordo! ¡Mirad! ¡Fue la timbra dejar! ¡Fue la timbra dejar b águerreos! ¡Fue la timbra dejar b águerreos! ¡Ero gordo, guay reo! ¡St ahéjole! ¡Gracias! ¡ researchers! ¡En mí !